Y esto nos dio oportunidad de contactarlo ya mismo a Diego Dillenberger, con quien queríamos hablar cosas que tienen que ver con la comunicación del nuevo gobierno. Y lo saludo a Diego, que es quien dirige Imagen, que es la publicación que está más metida en el mundo corporativo en materia de comunicación. Bueno, ¿cómo te va Diego? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal Hugo? Gracias por llamar. No, por favor. Quería hablar un poquitito de la comunicación de Milley, sobre todo la comunicación electoral, porque la verdad que Milley vino de atrás y cuando parecía que el aparato se lo comía, hizo dos o tres movidas, inclusive movidas comunicacionales a través de las redes sociales, que lo posicionaron como lo posicionaron y calculo que tiene mucho que ver con los números de la elección. ¿Vos cómo viste eso desde el punto de vista estrictamente de la comunicación política? Bueno, mirá, nosotros lo que medimos, encuestando a los expertos del sector, nosotros hacemos un panel regularmente, todas las semanas preguntamos a un panel que va variando entre 50 y 60 integrantes del sector, encuestadores, consultores políticos, a ver cuáles creen que fueron las dos claves de por qué ganó Milley como ganó. Y los dos aspectos, pero clarísimos que salen de esas encuestas, es que por un lado fue el apoyo que le dio en su momento Mauricio Macri, que fue fundamental, eso cambió la percepción de que Milley era un loquito solo que no iba a poder gobernar, eso fue fundamental, y la otra fue la inflación, o sea, Milley tuvo un discurso que conectó con el anhelo de la gran mayoría de los argentinos de terminar con la inflación y de no bajarlo un poquito o culpar a alguien de ella, sino resolver el problema de la inflación. Esos son los dos aspectos que le dieron finalmente el triunfo sobre un candidato, Sergio Massa, que, bueno, dio todas las señales, no sé si se me escucha bien ahí, que le dio todas las señales al electorado de que no tenía un plan contra la inflación. Sergio Massa, recordemos, ni siquiera se animó a dar el nombre de un eventual ministro de Economía. Un grave error que no se compensa con la buena performance en el debate, ni con la sensación de que, bueno, el peronismo es el peronismo, pero tiene capacidad de gobernar, cosa que lo ha demostrado a las fuerzas, si se quiere, pero gobernar con resultados muy malos. La gestión de más de un año al frente, primero del Ministerio de Economía, porque actualmente el gobierno de Massa demostró que era malo. Eso le dio el triunfo a un Millet que llega, y eso es lo interesante, se forjó un mandato, digamos, de ajuste fuerte, contundente y violento del gasto público para eliminar el problema de la inflación. Eso es una novedad en la Argentina que no la tuvimos nunca en la historia. Macri llega con un mandato de mejorar la situación económica, pero no de hacer un ajuste. Macri lo tendría que haber explicado, tendría que haberse ganado ese mandato en los primeros días de gobierno, decidió no hacerlo, el Consejo en su momento de Duras Palas, de Marcos Peña, apostó a un gradualismo que no funcionó. Ahora Millet tiene ese mandato y ya empezó a explicar cuáles son los problemas que encuentra, cosa que me parece correcta. Y, bueno, se supone que esa moderación que estamos viendo, bueno, dando un aspecto más de estadista en la comunicación, está mostrando un Millet, digamos, ya no más en campaña con la motosierra y con la casta, sino un poquito más inteligente. Ahora, a mí lo que me llamó la atención, Diego, fue que la comunicación de Millet en la campaña fue efectivamente caótica, pero después tenés que reconocer que fue efectiva por la diferencia que sacó, ¿no? Bueno, digo, las redes sociales como que están locas, pero a él eso le vino muy bien y fidelizó a muchísima gente. Sí, la comunicación fue muy caótica porque realmente dio la sensación de estar rodeado de gente que no tiene una coordinación. Eso fue lo que le jugó en contra. Tenía, por ejemplo, una diputada electa, Lidia Lemoine, que cada vez que abría la boca decía una pavada o dice una pavada detrás de la otra. Y gente que, respetable, como Diana Mondino, que cuando ya estaba enterrado el tema del mercado de órganos, salió con la idea del mercado libre de órganos. El equipo no solamente le jugó en contra, sino que dio la sensación de un Millet que no controla su propio equipo, entonces la pregunta que se hace mucho, se hicieron muchos votantes, bueno, ¿podrá gobernar? Bueno, evidentemente la propuesta que hizo Sergio Massa, no dar una pista de cómo iba a resolver los problemas que generó Sergio Massa, le terminaron dando la razón a Millet. La gente hizo una apuesta a lo desconocido. Lo que está haciendo hoy, Millet, yo creo que va por el buen camino. Está mostrándose dialoguista, conciliador, y explicando los problemas de la Argentina. Yo creo que si va por ese camino de explicar, hay una frase de Fernando Henrique Garroso cuando dejó el gobierno, realmente muy valiosa, que, por ejemplo, Mauricio Macri no la entendió, no la acató, que es gobernar es explicar. Fernando Henrique Cardoso era un profesor de sociología, originalmente de izquierda, después convertido a, digamos, a un político de centro, que, bueno, fue el autor del plan real, y, por eso fue, después de haber sido ministro de Economía, electo presidente en Brasil, fue una de las presidencias más exitosas, la que sacó a Brasil de la inflación crónica, que también tuvo en su momento, él decía, gobernar es explicar. Yo creo que Millet no necesita que le digan esto, porque lo entiende, tiene un estilo multidáctico, y yo creo que va a pasar, si lo mantiene, y regularmente, periódicamente, explica el porqué de la necesidad de las medidas, bueno, veremos si se logra forjar una chance haciendo después política para lograr esas medidas que son leyes, leyes para las cuales Millet no tiene mayorías propias en el Congreso. Seguro. Diego, yo, más que nada, lo que uno ve, por la experiencia que hemos tenido, no sé, con Cavallo, con Menem, con el propio López Murphy en su momento, digo, la gente, en un momento dado, te puede apoyar, pero cuando se da vuelta la taba y la cosa se pone fea, te da la espalda. Digo, la luna de miel, ¿cuándo te parece que puede durar? El problema de la Argentina es un problema, digamos, de ciclo político muy grave, el gobierno asume el 10 de diciembre, pero el Congreso se pone en marcha oficialmente el 1 de marzo, lo cual le da un vacío muy largo en el verano, y esa va a ser la clave, ¿cómo lograr llenar ese verano con comunicación para que no decaiga la comprensión de las reformas que hay que hacer? Lamentablemente, los militares, cuando se fueron, hace 40 años, dejaron ese periodo de gobierno de transición muy negativo, no pensaron en el calendario argentino, el 10 de diciembre, la Argentina se había dado, desde Urquiza hasta Alvear, se había dado una fecha de cambio de gobierno del 12 de octubre, que el gobierno se llamaba el día de la raza, porque bueno, porque entonces un gobierno tiene tiempo de llegar, incluso hasta tiene tiempo de hacer su propio presupuesto, y empezar un nuevo gobierno con los asentos propios y después irse al receso de verano. Bueno, acá el gobierno asume y se va de vacaciones, con lo cual el desafío de Milley va a ser mantener ese aval que tiene de la opinión pública a lo largo de tres largos meses de verano sin función del Congreso. Yo creo que ese es el mayor desafío comunicacional de Javier Milley, si logra pasar el verano, para que sea un dos, a Álvaro El Sogaray, en marzo va a estar en condiciones de emprender los cambios, pero para eso tendría que tener un plan de comunicación de verano, veremos si él lo tiene o no, si ellos entienden este problema que lo afectó mucho Mauricio Macri, por ejemplo, los gobiernos asumen con gran expectativa y gran apoyo que se va derritiendo, no sé si viste el otro día una comunicación de la oficina del presidente electo, una primera comunicación, a mí me cuentan que estaban muy tocados porque Massa trató de manipular la cuestión con que se iba o no se iba del ministerio, bueno, y que creyeron que todo era una operación contra el nuevo presidente, y entonces se mostraron ahí muy firmes con un comunicado que ayer repitieron de un modo mucho más modesto, digamos. Pero yo sé que en otros países es común hacer estas cosas, pero me pareció un horror ese primer comunicado, desde lo técnico, insistir tanto con lo del presidente electo, como si no lo supiéramos, ¿no? No, yo creo que lo que le falta es un vocero, y creo que si la idea de vocero que tiene estilo Calabró, no sale el nombre ahora, Marina Calabró, que dijo que no, yo creo que es un tema secundario, yo creo que lo que necesita Javier Milei es algo más parecido a lo que tuvo Alberto Fernández con Juan Pablo Biondi, un vocero que no sea solamente vocero, oficial o oficioso, sino que también sea un hombre que le genere background, que hable con los periodistas, que tenga reuniones constantes y periódicas y que sea fuente de los periodistas. Yo creo que es el mejor sistema para manejarse, veremos si lo va a tener, él tuvo en su momento al chino Kikuchi, colega nuestro, después se distanció de él, yo creo que eso sería la forma más efectiva de comunicar, un vocero que pueda dar declaraciones oficiales, como lo hace, como lo hizo en su momento, Sarduz, para Alberto Fernández, pero que a la vez tenga constantes canales abiertos con el periodismo, con los medios, como lo fue Juan Pablo Biondi al principio para el rato. Te tengo que dejar, sé que también, sé que tenés un compromiso ahora, así que, te agradezco muchísimo este ratito, Diego. Gracias por llamar, Hugo. Chau, hasta muy pronto, hablábamos con Diego Dillenberger, el responsable, director, creador, de Imagen, una publicación que conoce el mundo corporativo de la comunicación, creo que como nadie, y ahí estábamos hablando de esto que tiene que ver con las campañas, con el modo en que Milley aprovechó la comunicación para sacar las diferencias que sacó y como cuando alguien, cuando un político está en luna de miel, todo se le perdona. Así que lo que viene ahora es comunicar para evitar que esa luna de miel se termine. Bueno, veremos si finalmente lo logra.